¡Suscríbete al canal! Bueno, muy buenos días a todos por estar presentes, primero agradecimiento a Sergio, que es parte del consorcio, a Tomás, que es parte de Guate, que es parte de Patagonia, y hoy se larga la presentación de este torneo que se va a hacer el 15 de diciembre, hasta el día 21. Las expectativas son muy buenas, esperamos mucha gente, esperamos más de 1.800 jugadores, 4.000 personas en la ciudad, así que hoy arrancamos la presentación que venimos trabajando hace 2 años con Mariano, así que, bueno, nada, no sé cómo arrancarlo, pero es muy difícil porque es el primer torneo que se va a hacer acá en la ciudad, con tantos chinos, con tanta categoría y tantos días. Bueno, otra de las cosas que es muy importante es dar las gracias a todos del año, que apoyó este torneo, junto con el consorcio, con Guate, con Lucio Patagonia, y le daría que estamos sientes de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Primero, buenas tardes, agradecerle a todos por estar acá, a todos por estar acá, seguimos, bueno, como dice Eduardo, es un poco de nervios, de situaciones lindas, porque arrancamos hace 2 años con esto, y era todo muy lejano en algún momento, pero bueno, trabajando, arrancamos un proyecto hace 3 años, junto a Jerónimo Veniegas, nosotros, después en el momento cuando vuelto, se tuvo que ir, tuvimos que seguir solos, por algunas trabas, pero en algún momento sabíamos que esto lo íbamos a poder lanzar. Entonces, bueno, por eso es una sensación linda que se siente después de tanto trabajo, desde febrero, haber recorrido casi 95.000 kilómetros con Eduardo, dejar la familia, dejar todo, hoy con el caso fruto, claramente. Así que, bueno, como dice Eduardo, agradecerle a todos los hoteles, que son más de 25, 26, que nos abrieron las puertas a trabajar en conjunto, para que esto se pueda hacer, ¿no? Porque sin ellos era muy complicado todo, gracias a todos los esfuerzos también que nos están apoyando en este torneo, a la gente que confió en toda la provincia, que bueno, está desde Rosario, Santa Fe, Chaco, Marío Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, después tenemos amigos de Perú, amigos de Brasil, y muchos más, como en este momento me estoy olvidando, pero agradecerles, más que nada, por confiar en este proyecto, no que es un proyecto a futuro, porque hoy en día, bueno, como dice Eduardo, traemos casi 3.500, 4.000 personas, que por ser el primer año es una buena cantidad, y ya estamos trabajando para el año que viene también, ya que bueno, tenemos 40 instituciones para el año que viene, que son el Sao Paulo, el Víctor de Arabia, el Atlético de Madrid, y bueno, son todos proyectos a futuro que ya se están realizando gracias a la predisposición que tuvieron todos, porque bueno, como yo digo, nosotros hicimos una parte, pero la gente de la ciudad hizo lo demás, así que muy contento, esperemos que bueno, que salga todo bien, y bueno, seguir trabajando no solamente por nosotros, sino por la ciudad que crezca, que los chicos, que la gente conozca la ciudad, ya que 4.000 personas el año que viene, no vamos a estar al otro, ojalá que quede mucho más, así que más que nada agradecerles, a los 100 equipos, 102 equipos que van a participar, que sea un lindo espectáculo, y bueno, esperemos darle lo mejor para que se sientan cómodos y puedan volver a verlo. Tengo como una pregunta, ¿la logística armada, dónde son y dónde van a ser las acreditaciones, en qué canchas se van a jugar, en qué canchas se van a jugar? Bien, las acreditaciones van a ser el poli-demotivo, lo cual, todas las instituciones tienen que llegar de 2 a 7 de la tarde, después de ahí directamente se tienen que ir a la gestión natural, que vamos a hacer todo lo que va a ser en el parque, es una logística ya está totalmente armada, pero ya lo estamos manejando con Eduardo, con gente que van a estar en el municipio también, así que ya esperamos exactamente, canchas, ministerio, estación, Rivadavia, milla del parque, ministerio, ministerio, son cuatro, en el empleo de ministerio habría 2 canchas, la principal y la final, la pre-posición de torneo. El tema de los árbitros, perdón, el tema de los árbitros va a ser de acá, de la Liga de Necochea, de afuera. Los árbitros los tenemos, son 11 árbitros de acá, vienen 5 árbitros de Conocés, que son de AFA, y un árbitro de 3 arroyos. Mariano, ¿cómo se distribuye el torneo? ¿Cómo es el fixture o la programación? La modalidad, digamos. Bien, nosotros estamos, bueno, el fixture va a ser con un pase de grupos, por ejemplo, tenemos categoría que tiene 4 grupos de 4, otras 3 de 4, otras 2 de 4, otras 6, 5 de 4, los primeros 2 van a jugar copa de oro, los 2 que quedan afuera van copa de plata, digamos que eso le hace jugar acá, a la institución sigue siendo 4 partidos asegurados por, en todo el torneo, ¿no? Los trofeos van a ser del primer cuarto puesto, el copa de oro, primero y segundo para copa de plata, y más de 2.000 medallas para todos los chicos que vienen a participar. De estos 102 equipos, ¿de qué edad es? ¿o qué categorías? De categoría 2011 hasta 2004. Teniendo en cuenta que ya estás a un pasito nada más de la inauguración, ¿cuál fue el escollo más grande que tuviste a lo largo de estos dos años que te llevó a preparar este torneo? Los hoteles. Los hoteles. Bueno, hay algo que se encarga con Mariano, ¿no? Pero hablar con cada hotelario, porque primero que se pare, ¿cómo haces vos cuando no te conocen? No saben de qué proyecto hablar, para llegar a la lotería y decirles, te vamos a traer, te vamos a llenar los de ellos. O sea, el loterario te mira como diciendo, ah, estás bien. Por ahí, con Certo lo hablamos muchas veces, porque cuando nosotros fuimos al consorcio a pedirle un apoyo, fue uno de los pocos que creyó nosotros desde el primer momento. Llegamos y le dijimos a Certo, te vamos a llenar la ciudad de Bengochea con 2.000 personas. Nada, no, si ustedes están locos. Era así, sí, no sé qué, te la vamos a llenar. Y bueno, desde ahí, en ese momento, creyeron que, por eso que hoy se da el torneo que sea, lo que es hotelario, en realidad. Fui como hotel por hotel, que si ese trabajo se lo tomamos bien Mariano, que es bastante cansado, y prometer y decirle, te vamos a llenar el hotel, y vamos a hacer esto, vamos a llenar, y se dio, se dio así. Hoy los hoteles, como usted dijo en ese momento, tenemos más de los hoteles llenos, lo vinimos a ver a Tomás también, me acuerdo que en AME venimos con el mismo, y no sé, también algo que nos llenó orgullo, que es la predisposición, ¿no? de los hoteles llenos, pero estoy con ustedes, lo pueden apoyar, o hacen lo que se pueda, y eso para nosotros es importantísimo, porque pudimos traba, y que gente desde cochea, ir a trabajar, es fundamental. Para nosotros es importante decirlo. Me imagino también que con los equipos de afuera también les debe haber sido muy difícil, porque como no son conocidos acá, que vos le decís a un hotelero que les va a llenar el hotel y no te cree, me imagino que tratar de contratar equipos de afuera debe ser lo más difícil. Los equipos de afuera sí, es un tema en sí, cuando nosotros de un momento sabíamos que para que este torneo sea importante, tenía que ser internacional. Entonces, bueno, nos tomamos el trabajo de viajar a Bolivia, de viajar a Perú, de viajar a bastantes lugares, y quizá aquí va a ser bien, ¿no? O sea, como tenemos gente conocida, bueno, incluso Darío Sivich, también que nos dio una gran mano, de José Luis González, que está para ser en el momento, fueron todos nexos que creyeron en nosotros. Martín Rivera también, que hoy en día también, esto es parte de él, porque fue un apoyo muy importante para nosotros, que en el momento cero, sin tener nada, él dijo, sí, esto se puede hacer, y creyó en nosotros. Pero después sí, con los equipos de afuera, fue complicado, pero la ciudad tiene todo para que no sea una traba tampoco. Entonces, como te digo, tenemos la gente de Perú, de Brasil, se nos bajó justamente el equipo de Bolivia, por la situación que estaba pasando en el país, que es algo lógico, pero bueno, contigo, ya el año que viene estamos trabajando con equipos de España, de Arabia, de Israel, que se bajó en este momento también, por donde daban los tiempos. La idea no, es hoy en día, sí tenemos, por ejemplo, tres o cuatro equipos de afuera, tenemos casi 96 de Argentina, pero la idea es que sea internacional, internacional en algún momento, que vengan, no solamente de Sudamérica, sino de Europa también. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando, terminamos esto, y ya vamos a estar trabajando en enero, para que el año que viene esto sea mucho mejor todavía. Estos planes, este plan ambicioso que tenés, están adelantando que el año que viene se va a hacer nuevamente una edición. ¿Los planes a futuro, qué es hacer una copa anual? La copa se va a hacer todos los años, vamos a manejar la misma fecha, y hace unos días estuvimos reunidos con gente en Brasil, bueno, es el ruso Dario Silvich y Hugo González, el torneo de dos equipos internacionales de Ingochiaquequén también se traslada en julio a Brasil. Digamos que va a estar en diciembre acá, en julio se va a hacer en Brasil, con equipos argentinos también, y bueno, ya en julio, con París Ingochiaquequén en Brasil, ya cuenta con San Pablo, Greville, internacional de Porto Alegre, y muchos equipos más de otros países. Pudimos ver un banner de Florianápolis 2020, puede ser. Ese mismo, sí, ya estamos trabajando para eso. Déjame decirte algo que para mí es muy importante, el torneo se va a realizar el año que viene, y obviamente que le vamos a pedir a un municipio que tenga el apoyo, que nosotros tengamos el apoyo y que ellos tengan el apoyo nuestro también, porque esto solo no se hace, se hace en conjunto, y cuando uno está predispuesto, todo se puede lograr. Así que yo creo, no en el partido político, sino creo que tenemos que ser todos. Hoy está, se termina el mandato de López, hace un Artur, así que hay que apoyar a Artur. Y así tiene que ser, tenemos que ir apoyándonos, y eso nos tiene que apoyar a nosotros, y tiene que apoyar, a ver, nosotros no solo hacemos el torneo de Copa de Tornación, sino le damos turismo a la ciudad, que es fundamental, y no lo hacen dos personas, esto es lo que es en conjunto. Eso dejamos de aclararlo, porque es para nosotros muy importante. Si bien hoy es la presentación oficial del torneo, ¿el lanzamiento oficial cuándo es? ¿El lanzamiento del año que viene? No, de este año. Entre el 11 y el 12 estamos teniendo el dolor. Porque nos comentabas algo fuera de cámara, que le iban a hacer para la inauguración de la temporada. Sí, bueno, se está tratando de hacer una inauguración que atraiga a mucha gente, que no solo atraiga a los que de afuera, sino que atraiga a los vecinos de acá de la ciudad, y que sepan que hay un proyecto que puede ser muy grato para la ciudad, porque no solo va a trabajar el torneo de Copa de Tornación de Cochaqueque, sino van a trabajar los comercios, van a trabajar las panaderías, los hotelarios que estamos repitiendo, los restaurantes, y así, diversas, diversas, tenemos algo muy lindo que se va a inaugurar en el 14, en la zona de Cochera, tenemos para enfrentar esta ciudad que es muy hermosa, y bueno, que va a trabajar para todos los vecinos, ¿no? A todos los vecinos de Catagonia, y así como les puedo honrar a Cristo, como muchos. Sergio, ¿qué te pasó por tu cabeza cuando lo viste a Mariano y a Eduardo que te venían con este proyecto? Y si te cuento, no lo voy a decir acá. Pero la verdad que, bueno, el área que me toca conducir a mí, que es la definida del área de situación institucional y con la comunidad, dentro de esa área hay un programa de llamar por tu ciudad, y por tu ciudad se trata de esto, de llevar adelante proyectos propios, pero también acompañar a toda la institución intermedia que entiende este tipo de inquietudes. Y la verdad que cuando llenaron los chismos, por supuesto, como más que lo escuché y... la verdad que tengo que decir con total orgullo que me emociona como se ha movido lo que han podido crear y lo que seguramente va a continuar con lo que hacían ellos en julio en Brasil, el año que viene de vuelta acá en Necochea y sinceramente lo que se ha movido, lo que se ha movido ha sido, para un año de hecho como éste, muchos que lo han hecho. Así que nosotros desde el puerto nos acompañamos porque creemos en ellos, tenemos su capacidad, es un evento muy importante, tengan en cuenta que va a venir un montón de gente y yo creo que la única camiseta que tenemos que tener era la de Necochea. Si todos nos ponemos la camiseta de Necochea, no solamente esto va a ser un éxito, sino que todo lo que emprendamos como comunidad va a ser un éxito. Así que nosotros les deseamos lo mejor, porque si lo va bien a ellos, no va bien a todos. Acá van a trabajar, en esta empresa juzgante como es el trabajador de Patagonia, van a trabajar los hoteleros, el mercado de barranes, el mercadito, va a venir mucha gente y nosotros tenemos que tenerlo con el brazo abierto y tratar de tener la ciudad con más tunda posible. Y bueno, en el norte no trabajo bastante importante para poder hacerlo. Tratar que la gente que venga se lleve una buena imagen a la Necochea y la próxima vez que el chico les quita venir, sepa que viene a un lugar que lo abstiende bien y se va a llevar a la expresión de lo que ven. Esto puede ser el puntapié inicial para cambiar esa mentalidad que tiene por ahí el necochense, que es media cerrada y media de decir, esto es mío y no lo quiero compartir. Me parece que esto es una muy buena movida para que el necochense abra la cabeza y se dedique más al turismo. Exacto. Yo creo que tiene que ser la piedra fundamental de los próximos eventos que hay y como les he repetido recién, y un poco le dije a Nisho, acá no se trata de partidos políticos, acá se trata de Necochea. Cuando empecemos a entender todos que somos Necochea y todos tengamos la camiseta. Necochea, que venga Necochea, por supuesto, honrándolo como todo el tipo. Las cosas van a ir mejor y tenemos mucho potencial. Esto siempre digo que en Necochea hay un potencial increíble, no solamente en lo deportivo, que usted puede hablar de los culturales, de lo artístico, hay un potencial increíble y que muchas veces no se puede llevar adelante o de los mismos artísticos o actores de los que hablamos no pueden avanzar, no se puede proyectar a su profesión o oficio o carrera que hagan porque por ahí le falta un poco el apoyo propio de la ciudad. Y yo creo que si empezamos a entender que somos toda la Necochea, vamos a salir. Continuando con el tenor de lo que estás diciendo, el mandato del doctor Arturo Rojas culmina ahora, pero respecto a lo que estabas diciendo, es decir, Puerto Ciudad va a seguir acompañando iniciativas artísticas y culturales. Por supuesto que sí. La pregunta que le puso Arturo al área y al programa fue muy importante, obviamente que nos resulta la confianza, por eso que también nos ha gustado el deseado y conocer y acompañar todo tipo de inquietudes. Y como dice, es un programa que a lo suma a través del 50% se puede hacer mucho más y seguramente que se va a hacer mucho más. Seguramente el próximo presidente que venga al consorcio seguramente le podrá hacer un pronto, pero calculo que va a seguir articulando con el programa y el programa tiene que articular con todo este tipo de institución intermedia porque es un programa muy lindo y que acerca mucho al porte y que es la actividad y que entienda que es la ciudad con un corto que se lo. Mariano, ¿qué te queda pendiente por hacer en esta iniciativa que has tomado con la Copa Internacional? Algo que diga, ¿nos faltó esto? No, creo que hicimos más de lo que queríamos pero sí me hubiese encantado tener equipos de Europa, por ejemplo, es algo que lo intenté en algún momento, lo intentamos, pero no, creímos que primero teníamos que hacer este para poder traerlo. Pero si me faltó algo yo creo que era tener un equipo de Europa por eso es que armando este torneo ya nos movimos en este mismo año para poder traerlo los años que viven. Muchas gracias. También para los sponsors, una gran penetración de Dolce Patagonia en el mercado de la publicidad, están en el TC, ¿qué los motiva para acompañar esta iniciativa? La idea es, ante todo, la idea es tratar de apoyar todo lo que se pueda a nivel local en los puntos de los Podemos y en los últimos años. su próximo año muy importante en todo ese sentido porque nos hemos controlado con un panorama que es muy amplio y que hay mucho para explotar a nivel país, nosotros no dependemos de lo que sea de vender afuera lógicamente, más allá de lo que estamos acá, pero este año la verdad que ha sido un ánimo excelente que más allá del gobierno que esté de turno, o quien sea, si vos no te mueves, las cosas vienen, lo están mostrando los chicos ahora. Si no nos unimos entre todos y sacamos la ciudad adelante, eso lo sabe, o sea, eso está claro. Pero bueno, desde turno en nuestro lugar estamos tratando de apoyar en la medida que nosotros podemos a todo lo que se acercan, cómo se acercaron los chicos el otro día y bueno, en la medida que nosotros podemos le vamos a seguir tanto por adelante. Deportes a lo que nos está marcando, regresando con Juan Bautista ahora le diste que hoy en ese corredor nosotros estamos tomando como piloto local y hemos hecho un montón de kilómetros con los chicos y se tiene que verlo. Juntos con el centro acompañándonos y conociendo distribuidores por todo el país y bueno, en un año de difícil como ha sido este año creo que esta unión de poder juntar al deporte y gente local sumándonos vamos a poder ser y potenciando lo que nos están haciendo y en este caso nos unieron a los chicos y nos pareció interesante también sumarnos en nuestro lugar para bueno, poder entre todos hacer esto que estábamos hablando tomar fuerza para sacar esta negociada adelante más allá de gobierno es un problema como el de los chicos hay mucho para hacer hay muchísimas cosas para hacer nosotros no tenemos ni idea de las cosas que van a hacer afuera o sea, para traer para la ciudad y que hemos dejado tanto tiempo todos dicen unico, 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 unico pero si no la sacamos nosotros no la saca nadie está claro pero hay que unirse y estas cosas la verdad que te dan te dan ganas de seguir los felicitamos a los chicos y les agradecemos que nos hayan convocado también aquí hay un montón de marcas y que nos hayan buscado también en el Ojo Mundial así que pero bueno va a salir todo bien primero que tienen que terminar esto que cierre lo mejor posible después los otros vienen solos porque ya le da la confianza a la gente de afuera porque ya tenéis una base para que terminara lo mejor posible este año y bueno las otras fechas después le van a necesitar pero bueno acá estamos nosotros apoyando bueno hay dos preguntas ¿alguien? bueno agradecemos a a toda la gente que se acercó para cubrir esta conferencia de prensa a los sponsors a los chicos pioneros en esta posibilidad de de conjugar el deporte y el turismo que realmente bueno como comunidad esperemos estar a la altura de las circunstancias muchas gracias muchas gracias vamos a aprovechar y le vamos a a preguntar también desde bueno la postura y la posibilidad de acompañar el gran evento que se viene en estos días si no la verdad no lo damos ni un segundo cuatro de siempre tuvo un compromiso muy fuerte con la ciudad con el problema que le dio Germán Covenera la idea un poco es continuar con todos aquellos sueños que el Momo tenía de tratar de que el Momo mejore más allá de las ideologías políticas igual que siempre estuvo y siempre va a seguir estando para el Momo con el Momo no me quiero meter en un tema que no me corresponde pero se va a pegar una copa que se va a llamar Jerónimo Momo o de Negra sin homenaje al Momo creo que es la mejor es la mejor manera que queremos de manejarlo a hacer cosas con Nicochea y hacer que Nicochea crezca los chicos están organizando un mega evento deportivo que casi diría yo me pongo a decir que adelanta la temporada porque vamos a contar durante seis días con mil personas que vienen afuera en nuestro destino así que no queda más que felicitarlos y como Nicochea se agradecemos también gracias por ustedes un aplauso